Sobre todo mi cuarto tierra, obvio, los que me acompañaron en estas cuatro semanas durmiendo conmigo en el cuarto, a mi lado estaba Osmel, la materialista, Madison, Aleida, Aileen, El Rey, todos, todos estaban conmigo siempre, día y noche, y de verdad que guau, es una experiencia que me voy a llevar de aquí y que se va a quedar en mi memoria un poco. Siempre, siempre, porque es increíble, no estoy tan, tan agradecida y tan satisfecha porque, como tú dijiste, una semana, dos semanas, no importa cuál fue el tiempo, lo importante es que yo vivía el día a día, el aquí, el ahora, y de verdad que cada día era una experiencia que no se va a repetir jamás. Mariel, cuando yo te recibí en la entrada de la casa, te pregunté justamente de la convivencia con Osmel, y tú me contestaste, lo conozco perfectamente, estoy muy acostumbrada, vimos una discusión entre ustedes en la que él te decía de tu peso, que te veía muy flaca, que no le gustaba, cómo te veías así, y que tú te defendiste, y de hecho llegaste a las lágrimas porque contaste que cuando estabas en el certamen, que trabajabas con él, tú no estabas a gusto con tu cuerpo, Y sin embargo, ahora que posiblemente estás hasta más flaca, hoy sí te sientes bien con él, y sobre todo que estás sana. Ya yo aprendía que todas las palabras, por ejemplo, de Osmel, siempre, yo sé de dónde vienen las cosas y con qué razón, por ejemplo, Osmel no me va a decir nada que me duela, Porque sé que él dice las cosas muy crudas, muy crudas, pero me las dice desde su amor, ¿no? Y así las tomo yo, aunque fue fuerte porque tuve que recordar algo que mi mamá me había dicho cuando estuve en el Miss Venezuela, Primera vez que mi mamá lloraba por mi peso, porque cuando me quita el vestido, a mí se me marcaban todas las costillas, toda la columna perfectamente, y estaba pálida, amarilla. Entonces, mi mamá sabía que no era una delgadez sana, porque estaba enferma. Después vomité por mucho tiempo. ¿Y tú tuviste transfusión? Claro, porque no era porque me producía el vómito, sino que todos los alimentos que me quité durante mi participación en mi Venezuela, después que lo empecé a consumir, ya me caían mal, e inmediatamente mi cuerpo los expulsaba. Tuve que hacer un tratamiento, tuve que empezar a investigar qué alimentos podía consumir y que definitivamente ya no consumo. Entonces, sí estaba delgada, al igual que ahora, pero ahora estoy, gracias a Dios, completamente sana, con energía, con vitalidad, no estoy amarilla, tengo un color, el que tengo que tener, mis estudios, cada vez que voy al médico estoy perfectamente bien. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre hace 12 años y ahora. Ahora entiendo más lo que quieres decir, porque no habíamos escuchado el concepto de que el vómito tiene problemas con la comida. Claro, por no poderla ingerir. Correcto, claro, al quitártela completamente, porque lo único que consumiera tú, mi niña, todo el día hay café, todo el tiempo hay mucha agua, cuando empiezas a incorporar después de tres meses alimentos, ya el cuerpo dice, yo no quiero esto, yo no estoy acostumbrado a esto, y lo expulsaba. Bueno, oye, hablando de la comida y de los alimentos, Patty, que se volvió de alguna manera como que la que más está siempre en la cocina, ¿no? Sí, me encanta. Incluso ahora ya la volvió a retomar, a pesar de que se sintió con el grupo, pero ahora otra vez se está volviendo a cocinar. Hubo una conversación muy frontal que tuvieron tú y Patty, que ella en su momento no recibió muy bien. Sí. ¿La recuerdas? Sí, perfectamente. Quisiera que me hables de esa conversación, y si te arrepientes de haber sido tan directa con Patty. La verdad, yo siempre trato de decir las cosas desde mi amor, lo que pienso, pero no puedo dejar de decirlas porque dejaría de ser yo. Si yo tengo algo que decírtelo, te lo voy a decir en tu cara, y no tengo que estarlo conversando con toda la casa para entonces después decírtelo. O que te enteres por lo que dice la casa y no por tu boca, ¿no? Yo traté de ser muy respetuosa porque de verdad a cada uno de los interpretantes de la casa le tengo mucho respeto. Que el respeto viene, primero me respeto yo para poder respetar al otro. Y se lo dije desde mi humilde opinión, desde mi amor. Ella dijo que ella estaba nominada y va a seguir estando nominada porque se metió a la cocina porque empezaba a cocinar. Entonces yo le dije que estaba equivocada, que en realidad no la nominaron porque estuviera aceptando para todos en la casa. Eso es ilógico. En realidad no fue nominada porque ella se molestó con todos y estoy segura que fueron solamente dos o tres personas que dijeron ese comentario. Pero todos caímos en el mismo saco, ¿no? Entonces yo traté de que entendiera de que en realidad no estaba nominada porque se metía a la cocina a cocinarnos, sino por la actitud que tomó luego que le dijeron que hacía la comida con mucho condimento, en fin, pero no que la comida estaba mala. O sea, ella fue muy drástica, muy drástica. Entonces me salgo de la cocina, no cocino más y ya. Bueno, pero ya volvió, es todo bueno. Ya, sí, estamos felices. Este de la casa es el rey del chidi-chidi, porque se lo puso él, ¿no? Al chiste. Es el rey rupero que fue de chismoso contigo y te dijo que le gustabas a Carmona. ¿Cómo recibiste tú esa información? Ah, sí, sí. Porque él te dijo, le gustas a Carmona, y sí, lo dijo varias veces Carmona, que le gustabas. Bueno, la verdad, yo siento, y se lo dije a la jefa en el confesionario, yo siento que Carmona es un tipazo, es un hombre de verdad súper caballeroso, atento, pero no conmigo, sino con todas en la casa. Entonces yo no sentía algo especial hacia mí. Hasta que el rey te abrió los ojos. Hasta que el rey me dijo, es que cuando nosotros estuvieron en la suite, pues él me confesó de que le gustabas. ¿Qué? ¿Cómo tomaste esa información? En realidad es un halago para una mujer sentirse que alguien o le gusta o le parece linda más que el resto de la casa. Pero yo lo traté por igual, porque para mí es un halago. Él nunca se pasó conmigo, fue muy respetuoso. Sabemos que tú tienes novio y lo has hecho. Yo tengo novio. Pero si no tuvieras novio, ¿saldrías con Arturo? No, saldría con Arturo. No es tu tipo de hombre. No es tu tipo de hombre, ok. Es verdad. Pero me pareció lindo, me pareció muy lindo. Y aparte, yo siempre recibí de atención. Me entrenaba, cariño, siempre había un consejo, una palabra bonita. Y eso es lo que yo me llevo. Ahí estoy muy enamorada de mi novia y pues no, tampoco iba a pasar. Don Mariel, ¿qué te llevas de la casa? Como lecciones. ¿Y qué te falta hacer? ¿Qué me llevo de la casa? No, 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 no. Le digo que eso esté bien, por eso estoy tan tranquila y tan en paz. Me llevo momentos muy bonitos. Me llevo amigos de la casa, que se lo dije a muchos. Al rey, cuando llegue a México te voy a llamar porque tenemos que ir a salir y así va a ser. ¿Y qué me faltó por vivir? Yo creo que viví lo suficiente porque yo digo que no es la cantidad, sino la calidad. Y yo pasé calidad de tiempo en la casa. Mariel, muchas gracias y nos vemos mañana.